Nos vemos en la estación. Hoy nos vamos a la playa. La pasta no es problema. Heine. Vale, guardamos. Y nos vamos a la estación. No sé cómo ha podido recuperar el dinero si el de la capucha se lo llevó. Es que no quiero decir, ha sido un fallo mío decirlo. El de la capucha negra se lo llevó y les fastidió a los cuatro, la verdad. Bueno, vamos a coger el monopatín este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has ido a la compra? Hey, ¿quieres venir con nosotros? Um, uh, espera. ¿Has visto ese...? ¿He está a la estrellita? Muy bien, entonces. Nos vemos pronto, Roxas. ¿Ok? Sí. ¿Has ido a esa mansión hermosa? No, no. No, no. No, no. No, no. No le podemos hacer nada porque no tenemos la llave espada, así que mucho no le vamos a beber. Pero bueno, ahora aparece Namine y nos dirá, usa la llave espada, Roxas. Bueno, ahora llega la escena. No, no, no. Roxas, use the keyblade. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estación de la serenidad. Vale, tenemos el guerrero, el mago o el protector. Y ahí abajo tenemos a Sora. Y voy a coger... Eh, 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 eh. ¿Arriba que hay? Ah, claro, es la luz que lo proyecta. Ah, claro, es la luz que lo proyecta. Eh, voy a coger la espada. Con solo mirar la espada. Con solo mirarla, esta espada parece dar fuerza. Este bastón parece mágico, como si con solo sostenerlo te otorgara sabiduría. Este escudo es muy resistente. Un escudo así podría soportar lo que fuera. Bueno, me quedo con... La fuerza. Recibes el poder del guerrero. Subtítulos. Derrota a todos los enemigos misteriosos. Bueno, pues, como pasó con Sora. Tenemos que luchar contra estos imporporeos, solo que, cambia. Con lo que Roxas se enfrenta con los incorpóreos y Sora se enfrentó a los sincorazones, básicamente es lo mismo. Bueno, ya por fin podremos hacer habilidades. Al ganar batallas importantes subirás de nivel, aumentarás varios parámetros y aprenderás nuevos ataques. También subes de nivel cuando vendes a enemigos y ganas experiencia. Si te resulta difícil vencer al enemigo, sube al nivel de Roxas antes de avanzar. Vamos a ver lo que tiene. Vale, obtenemos una poción. Se ha agregado el comando Objeto. Usa los botones de dirección para seleccionar Objeto y pulsa X. Elige el objeto que quieras usar y pulsa X. Para el acceso directo pulsa L1 y X puedes cambiarlo en el menú principal. Ten cuidado. Tras esa puerta, aguarda un mundo totalmente diferente. En adelante, si la vitalidad llega a cero, el juego termina. Asegúrate de recuperar vitalidad cuando el indicador baje. Vamos a guardarlo. Y ya estaremos en el nivel 2. Pensaba que habíamos llegado a nivel 2. Porque como nos dio la bonificación esa. Bueno, en breve subiremos a nivel 2. Con 4 o 5 incorpóreos más. Estación de la llamada. Bueno, la verdad es que esto es una pasada. En el 1 no lo había. O sea, tan llamativo es a lo que me refiero. Me refiero a que hay 1. No, son más propios ahora. Lo he dicho. Uno más. O sea, al derrotar a este. Y subimos de nivel 2. Derrotar a uno de estos. Y subimos de nivel 2. Defensa aumentada a nivel 2. Obtenemos potion. Bueno, la verdad es que ya quiero jugar con Sora. Aunque Sora, de estos roxas me encanta. Porque es mi personaje favorito. Pero, no sé. No sé. No sé. Como Sora es. Allá. Y aumentar y todo eso. El nivel. Se vuelve bastante fuerte. Y la verdad es que es una pasada. Bueno, aquí dicen que le controla Sernas en la cabeza. Pero es que no consigo yo ver a nadie. Si es que no se ve a nadie. En la cabeza. Si es que no hay nadie en la cabeza. Dicen que le controla en la cabeza arriba. Pero... No sé. Es que no lo he leído. En foros que dicen que le controla. Sale arriba. Pero es que ahí no va a nadie. Vale. Tenemos que derrotarle. Con los caballos de reacción. O sea, Triángulo. Como ahora. Bueno, no os preocupéis. Porque no podáis moveros. Porque no nos podemos mover. Nos tiene agarrado. Pero con Triángulo. Ahora. Al cruzarlo en el momento justo. Podemos atacar. O sea, que no os preocupéis. Porque no me podáis mover. Vale. Ahora vamos a por la cabeza. No. Ahora es cuando da la vuelta. Teo. Ahora. Ahora devolvemos. Menuda caída. Se queda ahí. Clavada. La cogemos. Y... Ahora. Ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...elぶud y干 ни con Ciphers gang. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Oh, sí. ¿Cómo fue la piscina? ¿No fue hoy? No nos fuimos. No sería lo mismo sin ti, ¿verdad? Perdón. Hey, ¿cómo vamos a ir mañana? Podemos comprar esos pretzels, y... Yo prometí que estaré en algún lugar. Oh. Oh. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get them. It's a promise. I'm out of here. Restoration at 48%. Was that Naminé made of data? No. Naminé hijacked the data herself. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter. As long as Naminé accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora, either. I'm blinded by Sora. My friends are my power. So, your heart won this battle. It is I. And some. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. We may never meet again. But we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry. I will. Promise? Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Cuarto día. Cuarto día. Cuarto día. Cuarto día. Cuarto día.